muy buenas bienvenidos de nuevo a todos a un nuevo una nueva sección que he creado voy a empezar a crear con unos pequeños consejos de consejos muy cortitos para enseñar a la gente cómo controlar sus vuelos cómo ver si lo han hecho bien cómo verificar datos después del posvuelo y vamos a empezar digamos con una comprobación del vuelo que he realizado desde alicante hacia bilbao entonces lo que yo quiero que la gente que una vez finalizado el vuelo pues no deje lo deje ahí finalizado y se acabó no pueda no haga nada más entonces lo que yo quiero es que luego vayan a revisar qué es lo que han hecho y verifiquen si lo han hecho bien si han seguido las instrucciones de las cartas si lo que es él en los datos de navegación que aparecen en los mapas corresponden lo mejor o lo más posible a lo que marca en las cartas entonces aquí podéis ver que tengo ahora mismo abierto la carta de salida de alicante de la pista 1 0 de acuerdo yo salí por la pista 1 0 y como podéis ver aquí en la pista 1 0 vamos voy a ir hacia bilbao con lo cual tengo que hacer la salida de catón 3 alfa catón 3 alfa es la que tuve que realizar entonces nosotros vamos a hacer la salida de la 1 0 vamos a estar aquí posicionado vamos a tirar vamos a despegar por aquí hasta la milla 10,7 del dm de alicante mantenemos rumbo pista hasta la milla 10,7 del dm de alicante con una velocidad máxima que nos marca aquí de 230 kilómetros 230 kias perdón o kilómetros 230 kias y a partir de la milla 10,7 viraremos hacia la derecha para interceptar otra vez el borde alicante vale volveríamos para interceptar otra vez el borde alicante y posteriormente coger el radial 325 de alicante pasando por el punto de bilba nargo y llegando de aquí desde nargo cambiaríamos al rumbo 352 ya directamente para llegar a catón de acuerdo vamos a separar va que lo veáis un poquito así más largo estaríamos en la pista saldríamos a mantendríamos el rumbo de pista hasta la milla 10,7 miraríamos por la derecha con una velocidad máxima de 230 para interceptar de nuevo el borde de alicante pillaríamos el rumbo 2 digo 325 directo largo donde cambiaremos al rumbo 352 ya para tirar directamente a catón vale ahí sería nuestra salida esa sería nuestra salida bueno pues qué es lo que yo quiero qué es lo que yo quiero que una vez que finalicéis el vuelo comprobéis que habéis hecho eso que habéis hecho eso si no lo habéis hecho quiere decir que no habéis entendido la carta o que la habéis hecho mal y si no lo hacéis bien lo más probable que os llegue un controlador aéreo que sea un poquito más estricto o que quiera que las cosas se hagan bien y os va a dar un toque de atención igual que vosotros queréis simular lo mejor posible el mundo de los pilotos el avión y toda su 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 todo su checklist y todos sus procedimientos el controlador en este caso calle de alicante también quiere simular hasta ese nivel de acuerdo por lo cual él va a querer que hagáis eso si no lo si no lo hacéis para él es una falta de respeto vale entonces bueno pues voy a poner la imagen del de la ventana de mi trekking digamos vale aquí la tenéis vale como veis este es este es el aeropuerto el aeropuerto de alicante donde estaba estacionado donde fui rodando hasta la pista despegue mantuve como veis más o menos mantuve el rumbo de pista hasta más o menos la milla 10 10,7 y procedí a virar hacia la derecha con una máxima velocidad de 230 para volver otra vez para volver otra vez sobre el borde alicante voy a poner ahí que no se me está viendo el ratón dame un segundito que os voy a poner el ratón para que se visualice el ratón ahí porque no se muestra ok ya está ahora ya si se muestra el rato de acuerdo pues aquí vuelvo a repetirlo de nuevo vale veis que salgo por rumbo de pista hasta la milla más o menos 10,7 y a partir de ahí viramos hacia la derecha para volver a interceptar el borde alicante una vez que llegamos al borde alicante pillaríamos rumbo como bien indica la carta de ahí 3,2,5 ok más o menos justamente hasta caton que está aquí y a partir de aquí esto sería caton ya tiraríamos digamos caton largo perdón y ya tiraríamos hasta el la intersección de caton quiero que lo que veáis es decir mi intención es que veáis la simetría del dibujo y es lo que yo quiero que que el dibujo que hay aquí lo veis que vamos a hacer esto sea muy simétrico sea lo mejor lo más parecido al que vosotros habéis realizado en este caso se ve claramente que está casi idéntico entonces con lo cual se ha realizado una salida correcta una salida perfecta vale es lo que yo quiero que hagáis después de volar vale lo siguiente que vamos a ver va a ser la llegada os voy a poner la llegada permitimos un segundito que vamos a cambiar la llegada la llegada fue en bilbao cartas de llegada fue por la pista 12 aquí estamos esta es la pista 12 vamos a acercarnos ok bueno vamos a explicar un poquito cómo sería la llegada según mi plan de vuelo yo voy justamente hasta domingo vale voy justamente hasta domingo realmente tenía el plan de vuelo tenía que ir hasta cegán pero claro la pista la cambiaron no iba a ser por la pista si no me equivoco 3 0 la 2 8 al final tuve que aterrizar por la 1 2 así que procederé hace procedí a realizar la entrada de domingo 1 tango o domingo 1 yankee vale es decir cogí esta entrada domingo 1 tango o domingo 1 yankee la otra que opción que tenía era domingo 2 whisky o 22 rayos 2 celú vale estas serían las otras entre decir podía haber hecho esta entrada o esta y decidí hacer esta que estáis viendo la directa domingo que diferencia hay entre una y otra pues simplemente que ésta haces un arco de m y llegas hasta el radial para interceptar la y el ese de la pista y la otra aquí simplemente lo que te está diciendo que te va a llevar hasta el board de bilbao vale que va a llegar hasta el borde bilbao y aquí no te dice lo siguiente que tienes que hacer en ningún momento me acercar no te dice absolutamente nada nada de lo que tienes que hacer vale decir llegaríamos por aquí y no tenemos información absolutamente vale pues me gustó más y yo la hice entonces donde sacamos esa información vale esa información la vamos a sacar ya en la instrumento en la aproximación por instrumentos sobre la pista 1 2 que yo hice solo vale yo hice una vez que llegas al borde tienes que proceder con una tabla de alejamiento aquí lo veis hasta la milla 12,5 y proceder por la izquierda para interceptar la y el ese de la 12 ok esa es lo que realice yo ahora como hemos dicho antes vamos a ver si en mi trekking digamos aparece exactamente como lo hemos realizado pues vamos vamos a ver ahí esto que no ha salido vamos a ver nuestro trekking si nosotros realizamos eso aquí estamos llegando hasta domingo vale y aquí está si lo veis domingo está más o menos por aquí más o menos para hacerte una idea y iríamos directos hasta el board directos hasta el board hasta el board de bilbao ok pues si yo me acerco veis que llego al board y hago la misma tabla de alejamiento lo estáis viendo hago la misma tabla de alejamiento hasta la milla 12,5 procedo por la izquierda para interceptar la y el ese de la 1 2 vale es idéntico a la imagen que estáis viendo aquí aproximadamente así que esto es lo que yo quiero que veáis y quiero que veáis que sea lo más parecido posible al vuelo que acabéis de realizar de esa manera veréis que lo habéis hecho correctamente bueno mi intención es que vosotros podáis ver esta información aquí y al verla que se parece tanto a las cartas a las que vosotros estés utilizando pues es una alegría porque habéis realizado los vuelos y los procedimientos de una forma correcta y yo en este caso tuve control en ambos aeropuertos así que no me no tuve ningún problema con los controladores ya que estaban clavadas a las cartas y no había ningún no tenía ningún motivo por el cual quejarse en este caso porque el procedimiento era el que yo estaba indicando que es lo que quiero también pues bueno vuestras dudas que vuestras dudas me las comentéis abajo en los comentarios si tenéis alguna duda sobre alguna entrada me la comentéis y yo las puedo solucionar incluso hacer un vídeo para explicaros cómo realizar la entrada a un aeropuerto como hacer la salida que me enviéis vuestra información de cartas y vuestro tracking que habéis hecho que lo pueda ver exactamente así de esa manera podemos comprobar y os puedo hacer alguna especie de vídeo digamos de vídeo crítica y ver si lo habéis hecho bien o no lo habéis hecho mal y así vamos aprendiendo todos muchísimo incluso si sabéis alguna forma que que sea mejor y que sea correcta también podéis publicarla indicarla y procederemos a comentarlas entre todos venga un saludo chicos hasta la próxima